A cuatro días de haberse publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la ley que prohíbe el uso de animales en espectáculos públicos en la Ciudad de México, las opiniones siguen divididas y llenas de contradicciones. Muestra de ello se pudo apreciar este sábado en una de las funciones del Circo Atay de Hermanos. Entre aplausos y caras sorprendidas por los actos acrobáticos y las maniobras con animales, se realizó la segunda función del día al 50% de su capacidad. La mayoría de los asistentes se mostraban contentos y entretenidos a la hora de ver a los tigres y a los elefantes en acción. Sin embargo, algunos espectadores solo veían la función, opinando que no se necesitaban animales para disfrutar de una buena función circense. Mientras otra espectadora argumentaba, los circos eran maravillosos y sin animales no hay espectáculo. Yo traigo a mis hijos para que vivan lo que en algún momento yo viví y yo digo que no se deben prohibir los animales que no estén en peligro de extinción y que sean alimentados adecuadamente, enfatizó. Con imágenes de Ricardo Aldaitorriaga información de Pilar Estrada, Cuadratín, México.